Hola amigos de Estudio 16.9, esta vez me encuentro junto a David, cuéntame en donde estamos esta noche. Pues nos encontramos en el ECO Fashion Show Santo Domingo 2017. Así mismo, vamos ahorita a ver el backstage, a ver qué nos trae de sorpresas, qué va a haber en la noche, entre más, así que acompáñenme. ¿Me pueden hablar un poquito acerca del evento? ¿Qué se espera esta noche? ¿En qué se basa viendo el evento? Por supuesto, les cuento que va a haber coreografías, va a haber bailes, va a haber diseñadores de moda, va a haber trajes reciclables, va a haber un premio a quien gane trajes reciclables. Yo voy a modelar mi traje de eco pasarela, después el de gala y todas las chicas nos vamos a presentar aquí. A ver, ¿te puedes parar para darnos una vueltita para ver más o menos? A ver, una vueltita, una vueltita. Venga, venga. Es una pasarela inspirada en lo que es el reciclaje, es una eco pasarela como el mismo nombre lo dice, para que nosotros destaquemos con los materiales con los que podemos realizar o reutilizar y formar un bello vestuario. Háblanos sobre tu traje, ¿de qué está hecho? Mi traje es sencillo y fácil de hacer porque está hecho de cintas de precaución, o sea, dice peligro, peligro. Y nos encontramos con el presentador del evento, nada más que Ney Briones. Yo creo que como todo tiene un nombre, estábamos hablando de lo que es el planeta, cuidar el planeta, y creo que lo que más va a llamar la atención son los diseños que han creado las jovencitas de nivel básico y nivel avanzado, donde se van a presentar con trajes hechos con periodos, con tapillas. Entonces yo creo que eso va a ser lo que más va a llamar la atención por el tema del eco, ¿no? De lo que es el planeta, cuidemos el planeta y de una u otra manera como que te lleva con un mensaje positivo este evento. Bueno, este evento está inspirado en la ecología. Vamos a decir que todas las chicas utilicen su creatividad para formar, para hacerse cada una un traje con material reciclado. Entonces la idea es esa. Pero el punto principal también es que todas las chicas vivan una experiencia única, real de modelaje y que se gradúen. Esta es como su graduación, básicamente. Nos encontramos con Grupo Esplendor. ¿Cómo surgió esta banda? Sergio, gracias a un proyecto del municipio y gracias a ello estamos acá dándole lo mejor de nosotros, esforzándonos cada día mejor para dar lo mejor al público. Háblenos sobre qué van a hacer esta noche aquí en la Eco Fashion. Vamos a presentar lo que es un show un poco corto para que la gente vaya viendo sobre lo que vamos a presentar el día 22 en DUE, nuestro concierto. Vamos a presentar lo que vamos a presentar lo que vamos a presentar el día 22 en DUE, nuestro concierto. ¡Suscríbete al canal!